Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vengo a vosotros con novedades sobre Khan Yaman. ¿Khan Yaman pronunciará un discurso extraordinario en el Festival de Cine de Khanes? ¿Qué hicieron? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Khan Yaman se ha hecho un nombre al lograr grandes éxitos en el ámbito internacional en los últimos años. El apuesto actor, que ha conseguido una gran base de seguidores gracias a su popularidad, especialmente en Italia, y al interés que sus series han despertado en todo el mundo, se prepara ahora para hablar en el Festival de Cine de Khanes, uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo. Este gran evento generó un gran impacto en los medios turcos e internacionales. El contenido del discurso de Khan Yaman en Khanes ya se ha convertido en motivo de curiosidad. El hecho de que el famoso actor participará en el festival y los detalles que surgieron sobre el contenido de este discurso se convirtieron en uno de los momentos más esperados del festival. El hecho de que Yaman pronuncie este discurso se considera una prueba de que es aceptado no sólo como actor de series de televisión sino también como embajador mundial del arte. Se informó que el actor hablará sobre su trayectoria profesional, los antecedentes de sus éxitos y el proceso de apertura al mundo desde Turquía en su discurso en Khanes. Se espera que tenga gran repercusión su discurso, en el que hará especial hincapié en el éxito de las series de televisión turcas en el ámbito internacional y la repercusión de estas producciones a nivel mundial. En su discurso, Khan Yaman llamará especialmente la atención sobre el éxito mundial de las series de televisión turcas y la atención que atraen estas producciones en las plataformas internacionales. Las series de televisión turcas, que recientemente han atraído gran atención en Italia, España, América Latina y los países de Medio Oriente, se han convertido en una exportación cultural. Yaman también abordará esta situación en su discurso, enfatizando el impacto cultural de las producciones turcas en el mundo y explicando cómo estas producciones contribuyen a la interacción cultural entre países. También compartirá en detalle cómo asumió un papel activo en este proceso y qué tipo de emisión asumió en el reconocimiento internacional de las series de televisión turcas. Otra parte importante del discurso será la propia trayectoria profesional de Khan Yaman. Se espera que dé un discurso sincero sobre las dificultades que enfrentó al comenzar su carrera como actor, cómo se esfuerza por mejorar y sus experiencias para convertirse en una estrella mundial. Al compartir esta historia de Khan Yaman en el escenario de Canes, el objetivo es inspirar especialmente a jóvenes talentos y candidatos a actores. En su discurso, donde dará mensajes alentadores e inspiradores a los jóvenes, se espera que llame la atención con expresiones como Sigue tus sueños, muestra valentía y no tengas miedo al fracaso. Se afirma que Khan Yaman dedicará un gran espacio a los proyectos de responsabilidad social en su discurso en el Festival de Cine de Canes. El célebre actor se dio a conocer gracias a los proyectos de educación y derechos del niño que llevó a cabo a través de la fundación que creó en Italia, especialmente en los últimos años. Yaman hablará sobre sus experiencias en estos proyectos y cómo intenta marcar la diferencia para los niños, y enfatizará la conciencia de responsabilidad social y la importancia de ayudar en el escenario de Canes. Se dice que Khan Yaman compartirá el impacto y la importancia de tales actividades en los artistas explicando cómo contribuye a la sociedad con estos proyectos y los puntos de vista sobre la transformación digital en el mundo del cine y la televisión en su discurso en Canes. En este periodo en el que las plataformas digitales están creciendo rápidamente y se han vuelto influyentes en la industria del cine, las reflexiones de Yaman sobre este tema son bastante curiosas. Se espera que incluya en su discurso el éxito de las series de televisión turcas en estas plataformas y cómo la digitalización afecta a su carrera como actor. Yaman explicará cómo las plataformas digitales han revolucionado el mundo del cine y la televisión y cómo esto ofrece oportunidades globales, basándose en sus propias experiencias. Este discurso de Khan Yaman se considera un paso importante en el reconocimiento de la industria cinematográfica y televisiva turca en el ámbito internacional. Dar un discurso en un evento prestigioso como el Festival de Cine de Canes, llamando la atención sobre el éxito internacional de las series de televisión turcas y de los actores turcos, se considera una gran oportunidad para la industria. En particular, la creciente influencia de las producciones turcas en todo el mundo y el papel de estos proyectos como embajadores culturales será uno de los puntos principales que Khan Yaman quiere destacar en su discurso. Luego de escucharse el discurso, se inició un gran movimiento en las redes sociales. Los fans de Khan Yaman expresaron sus expectativas por el discurso que el famoso actor dará en el festival bajo el hashtag almohadilla Khan Yaman Canes. Miles de fans declararon que creían que Yaman se haría más conocido en todo el mundo con este discurso y que promovería el éxito mundial de las series de televisión turcas. Khan Yaman enorgullecerá a nuestro país en el escenario de Canes, y buena suerte a Khan Yaman, la cara mundial de la televisión turca. Mensajes de apoyo como estos estuvieron entre los comentarios más compartidos en las redes sociales. Por otro lado, el discurso de Khan Yaman en Canes será seguido de cerca no sólo por sus fans, sino también por la crítica y los profesionales del sector. Este discurso es de gran importancia para aumentar el reconocimiento de la industria cinematográfica y televisiva turca en el ámbito internacional y anunciar el éxito mundial de las series de televisión turcas a una audiencia más amplia. La representación de producciones y actores turcos en el Festival de Cine de Canes revelará una vez más el potencial de Turquía en el ámbito del cine y la televisión. Los funcionarios del Festival de Cine de Canes enfatizaron la importancia de la inclusión de Can Yaman en el programa del festival y afirmaron que la participación del famoso actor en este evento es una gran contribución a la audiencia global del festival. El comité organizador del festival afirmó que el discurso de Yaman en Canes contribuirá a un mayor reconocimiento de la industria cinematográfica y televisiva turca en el ámbito internacional y proporcionará una perspectiva de cómo las series de televisión turcas se han convertido en un fenómeno en todo el mundo. Khan Yaman inició un proceso de preparación especial para este discurso y planificó cuidadosamente cada detalle de su discurso. Se espera que cause un gran impacto en el festival con los materiales visuales que utilizará durante su discurso y algunos momentos especiales que mostrará en el escenario. Cuando Yaman sube al escenario, su objetivo es brindar al público momentos emotivos e inspiradores mientras cuenta su aventura como actor y la historia de éxito de la serie de televisión turca. Al final de su discurso, dijo, como artista, mi misión es marcar la diferencia no solo en la pantalla sino también en la vida real. Se dice que dirá, todos debemos dar pasos juntos para un mundo mejor y que este mensaje tendrá una gran repercusión en el festival. Este discurso, que tendrá lugar en el Festival de Cine de Canes, añadirá una nueva dimensión al ascenso de Khan Yaman como estrella mundial. Representar a la industria televisiva turca y enfatizar el éxito de los actores y series turcos en plataformas internacionales se considera un punto de inflexión en su carrera. En los próximos días se seguirá con curiosidad el impacto que tendrá Yaman tras su discurso y cómo contribuirá al éxito internacional de las series de televisión turcas. Los fanáticos y profesionales de la industria esperan ansiosamente el discurso de Yaman en este gran escenario. Khan Yaman, que hablará sobre el éxito de las series de televisión turcas y el lugar de los actores turcos en el ámbito internacional en el Festival de Cine de Canes, aparecerá en el escenario no solo como actor sino también como embajador cultural. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.